Yo quiero ser un... Porque lo interesante de ser un atleta es que uno de esos pocos trabajos que tú puedes querer tenerlo desde niño. O sea, desde que tú eres niño, tú dijiste como que... Yo te voy a ser muy honesto. Mi papá, como obviamente jugó baloncesto toda su vida, lo vi desde los cuatro años, que más o menos cinco, que me pegué a acordar verlo jugar. Yo lo que quería era tener el trabajo que me gustara y ganarme buen dinero. No tenía que ser necesariamente baloncesto. El baloncesto era el más fácil, el más simple. Yo creo que el menos... Porque obviamente este es mi jefe y tenemos el jefe del equipo. Pero no es lo mismo tú estar en una oficina y tener un jefe atrás velando lo que tú haces ocho horas al día. Aquí yo tengo la libertad de que puedo entrenar tres, cuatro, cinco horas y ya, me voy a casa e hice mi trabajo. Y puedo jugar bien, puedo jugar mal y a la misma vez me tienen que pagar como quiera. En el trabajo tú trabajas mal, te has botado y te fuiste. No tienes break de recuperar. No te creas. Bueno, dependiendo del trabajo. Pero que digo, desde pequeño yo siempre decía, contra el baloncesto es buena en cuestión de que me puede dar buen dinero o en buena calidad de vida. ¿Y qué tipo de conversación... ¿Tu papá tú crees que tenías que...? ¿Tú tienes nenes? No. Tú como que... Porque yo a veces digo, yo estoy en el negocio del espectáculo y yo hago podcast y a veces hago shows de comedia, pero esto es un negocio duro, cruel, complicado, aquí en... Un día estaba aquí, otro día estaba acá abajo. ¿Sabes? ¿Qué tipo de conversación quizás ustedes tuvieron o tenían que él te decía, sí, hazlo, sigue tu sueño, piénsalo dos veces, métete abogado mejor. No, él lo único que me dijo era que me gradué de la universidad, tuviera una educación. Eso fue lo primero que me dijo. Mira, tengo una educación, cosa de que cualquier cosa, si pasa una lesión, pasa cualquier cosa, tienes algo que te pueda aguantar. Lo otro que me dijo, obviamente él trabajaba y jugaba a la vez. Y él me decía, pues si vas a jugar básquet, viví... ¿Qué le hacía? Él era maestro de educación física. Ok. Si tú quieres jugar básquet por dinero, pues tienes que mejorar mucho para que entonces no tengas que trabajar como yo, que tenía que salir de una práctica de la escuela a las 3 de la tarde, llevarme a casa para irse a practicar, para el otro día levantarse a las 5 de la mañana hasta las 3. Y dependiendo, antes no era como ahora, que antes nosotros dan apartamento y carro. Para el tiempo de mi papá, nosotros vivíamos en el barrio Amelia, él iba un año jugó en Isabela y todos los días era de Amelia para Isabela para practicar, para virar para atrás. Era otra época donde también también no había tanta... Mucho sacrificio. Tiene tanto dinero en el juego. Esas cosas, es lo que él me decía, si tú vas a ir, te vas a mandar para Estados Unidos, jódete los cojones allá, mejora para que te gane lo que sea, pero que no tengas que trabajar. Y ahí fue que, eso me lo dijo como a 12 años, ahí fue que yo dije, espérate, vamos a meterle serio de verdad. ¿Cómo un entrenamiento eso? Ok, diste que te mandaron para Estados Unidos, te voy a mandar para Estados Unidos. ¿Cómo eso? Cuando de la high te enviaron para allá. A los 15 años me dijo, si te quieres ir para afuera por el baloncesto, pues dale, vámonos. Le montó un avión, me consiguió una high school que habían como 60 personas. Yo era el único negro, pero no soy negro, obviamente, pero todos blanquitos. Y me metieron ahí y dale para ir para abajo. ¿Y era el más alto? ¿Una high school de baloncesto? era el más alto. ¿Una high school de baloncesto? Entonces, cuando yo llego, yo voy para grado 10 e hicieron octavo, noveno y 10 para yo poder estar en la escuela. El año después, grado 11 lo hicieron para yo quedarme en la escuela porque yo tenía la beca y grado 2 se lo hicieron para yo jugar los 3 años allí. ¿Qué? Te digo, la escuela eran 10 personas, 10 estudiantes por el salón. ¿Alrededor de ti montaron un equipo de baloncesto en la escuela? Un run-tun-tun ahí y dale, voy para abajo. ¿Cómo se llamaba la escuela? Faith Christian Academy se llama. En Herb, Virginia todavía está. La escuela cristiana. ¿Qué era? El pueblo cristiano de eso. Todo bien, Dios te bendiga. ¿Qué es esto? ¿Te tripió? ¿La pasaste bien? No, yo la pasé súper bien. De verdad que la pasé muy bien, hermano. Fue una experiencia diferente. Nieve. Yo vivía, el señor que yo vivía tenía caballo, una granja. Yo cortando, yo cortando hacha, con hacha cortando madera para el invierno y pendejares. Ay, hice mil cosas. Yo me lo disfruté, créeme. Cortando madera para sobrevivir porque si no se congelan. ¿Está cabrón? ¿Está cabrón? ¡Gracias!